¿Qué es el transporte público? Pero al mismo tiempo no olvidar a los automovilistas de acuerdo a esta pirámide. Llegamos un momento en esta ciudad que debido a la gran cantidad de personas y vehículos, la movilidad se dificulta. ¿Qué es el transporte público? Durante muchos años nos dedicamos, insisto, a mover vehículos. Y nos interesaba poco el peatón, el ciclista o algún otro que utilizara la vía. Todos revueltos íbamos en un mismo rollo vehicular. Conocer el reglamento de tránsito, pero sobre todo el respetarlo, nos va a evitar algún hecho de tránsito, pero sobre todo que tengamos consecuencias lamentables. El principal reto a futuro, pues precisamente el lograr esa conciencia, el lograr sensibilizar a la ciudadanía que el respeto a la normatividad es el secreto, no solo para evitar infracciones de tránsito, sino para evitar que los ciudadanos, que las personas estén falleciendo por hechos de tránsito. El 95% son previsibles. Es decir, ¿por qué son previsibles? Porque si estamos atentos a lo que vamos haciendo, si respetamos el reglamento de tránsito, no pasa nada. O en el caso de que suceda, las consecuencias pueden ser menores. ¿Cómo podemos revisar si ha funcionado o no el reglamento? Pues con lesionados y con muertos. 18 meses de que se ha implementado el reglamento de tránsito, esa cifra de lesionados graves por hechos de tránsito ha disminuido en 749 casos. Si eso lo multiplicamos, los muertos y los lesionados, lo multiplicamos por el número de personas que integran la familia, podemos ver que el impacto positivo que está causando el reglamento es mucho mayor del que pudiéramos pensar. Y recordemos que en el caso de las infracciones, no se trata de pagar por pagar, no se trata de recaudar, se trata de crear sensibilidad. Gracias. 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 Gracias.